Nadie va a evitar que llegue, si quieres flow que pruebe Si es un quevedo con el linton, imposible que no se pegue Apaga la luz, así lo veo todo mejor Con el humo y con tu cu, hasta que todo va entrando en calor A mi lejos nunca se me subió, dos días creando en el estudio Todos van a recordar en Canarias al pibe 10-19 del pelito rubio Yo no tengo amigos, yo tengo hermanos, los que prometían donde están A mi pa' ser quien soy nadie me echó una mano, pero muchos hablaron por detrás Y ahora me pide con la voz con los que reían Que no llegaría nada, eso me decían Tan borracho que no diferenció noche y día Si lo hicimos y ni te hablé, mala mía Escribiendo temones, entre botellas y blones Tengo una relación con la música, yo llevo los pantalones Cada historia que suba al insta tiene mínimo 10 reacciones Y no estoy enamorado de la music, pero joder, ¿cómo me pone? No pende en el porqué hasta por la morning O sea, la mañana de resaca Y hace mi vida, pero ya na' Solo tengo tiempo pa' cantar, no hay hueco Te como enterita y peco Si me habla tu amiga, no me hago el sueco Si me hablan de dinero, yo ya suena bruto Así que quiero neto Hagan la maleta, solo respeto si me respetan Pero el más duro de la nueva ola Esta vez tiene nombre de poeta Estoy pegando duro que sencillo Imagínate mi maqueta Pareco curry escribiendo Porque nadie tiene mi muñeca Kau hééé, au, ô Y-ey-e-év, y-e-eh Oh, oh Yo soy...